Hola científicos de Sofá, soy el becario de Ciencia de Sofá y hoy os vengo a hablar del arsénico, un elemento de renombre mundial debido a su naturaleza letal. Una dosis de solo 2 miligramos por cada kilo de masa corporal puede resultar potencialmente mortal. Por eso se ha usado como veneno a lo largo de la historia, por gente con poca moral, y por eso hoy en día no lo encontramos en nuestra vida normal. Pero antes de hablar de todo este berenjenal, veamos de dónde viene este tóxico semimetal. ¿Sargento del humor? ¿Eh? Del espacio, seguro que viene del espacio, como todos. ¿Va todo bien? Bueno, es que desde que Ciencia de Sofá está en el espacio casi no tengo trabajo. He venido a verte básicamente por aburrimiento. Vaya, gracias, supongo. Pero bueno, tienes razón. El arsénico viene del espacio sideral. Los átomos de arsénico se forman a partir del material que sale despedido a toda velocidad cuando una estrella gigante estalla en forma de supernova. Pese a ser un elemento tóxico para los seres humanos, el arsénico que se incorporó a la Tierra durante su infancia pudo ser muy útil para las primeras formas de vida microscópicas que surgieron en nuestro planeta. La razón es que la atmósfera terrestre no contenía oxígeno en aquella época, así que es posible que en su lugar esas bacterias primigenias utilizasen el arsénico que estaba disuelto en el agua para producir energía. A lo largo de la historia de la Tierra, el arsénico se ha depositado en estado puro entre las rocas en unos pocos lugares en los que se han dado las condiciones químicas adecuadas. Un ejemplo es esta muestra de arsénico puro y oscuro recubierta con cristales de plata metálica encontrada en Alsacia, en Francia. Sin embargo, la inmensa mayoría de los átomos de arsénico que hay en la corteza terrestre están combinados con otros elementos, formando una gran variedad de minerales de arsénico como este, que a menudo son muy bonitos pero que también son tóxicos. Dejadme que os enseñe algunos ejemplos de mi colección. Esto es arsenopirita, uno de los minerales de arsénico más abundantes y conocidos. La arsenopirita está hecha de sulfuro de hierro y arsénico y a veces ocurre mezclada con pirita, compuesta únicamente por sulfuro de hierro. Y esta mezcla puede dar problemas. En el año 1900, en Manchester, unas 6.000 personas se intoxicaron después de beber cerveza elaborada con azúcar invertido, una mezcla de glucosa y fructosa que se había fabricado tratando azúcar corriente con ácido sulfúrico. Y a su vez, este ácido se había obtenido calentando pirita y capturando sus vapores, una práctica que era común en el pasado. Pero en esta ocasión ocurrió un problema. La pirita que se usó para producir el ácido también contenía arsenopirita. Como resultado, parte del arsénico del mineral se evaporó, se incorporó al ácido sulfúrico, pasó al azúcar y se transmitió a la cerveza, envenenando a quienes la consumieron. Finalmente, este incidente se saldó con 70 fallecidos. Los minerales de cobre, como la energita, a veces también contienen trazas de arsénico. Y cuando estos minerales se calientan para extraer su metal, parte del arsénico se oxida y escapa en forma de vapores de trióxido de arsénico, un gas que tiene un olor parecido al ajo y que también es tóxico. Y eso nos lleva a Otsi, el apodado hombre de hielo que se encontró en un glaciar en los Alpes. Los restos de Otsi contienen concentraciones anómalas de arsénico, lo que, unido al hecho de que llevaba un hacha de cobre, sugiere que este señor que vivió hace 5.000 años estuvo involucrado en la extracción y producción de este metal. Luego está el oropimente, un sulfuro de arsénico que se cristaliza en vetas hidrotermales y fumarolas volcánicas. El oropimente se usó durante siglos como pigmento debido a su llamativo color anaranjado, pero como además de ser tóxico este mineral degradaba otros pigmentos, acabó siendo sustituido por otros compuestos coloridos de cadmio y de cromo que eran más estables aunque seguían siendo tóxicos. En mi colección tengo algunos minerales de arsénico adicionales, como la amimetita, un arseniato de plomo, y la scuterudita, un arseniuro de cobalto. Estos minerales no tienen ningún uso en particular y, como mucho, son una fuente de la que extraer distintos metales. Sin embargo, si entráis en cualquier página esotérica, veréis que les atribuyen cualidades inventadas como que liberan la energía negativa, despejan la mente o conectan los sentimientos con el corazón. Algunas incluso te animan a que tengas contacto prolongado con estos minerales. Por ejemplo, esta guía te sugiere que si tienes dolor de garganta, lleves mimetita encima o la coloques sobre el cuello hasta 30 minutos cada día. Teniendo en cuenta que hablamos de un mineral de arsénico potencialmente tóxico, atribuirles unas cualidades curativas que claramente no tienen no parece muy buena idea. Personalmente, si tenéis muestras de minerales de arsénico en vuestra colección, yo os recomendaría que los guardaseis en cajas transparentes, como esta. Así los podréis apreciar sin entrar en contacto directo con ellos y los fragmentos de mineral que se puedan desprender quedarán contenidos en la caja. Tampoco debería pasar nada si tocáis estos minerales alguna vez, pero si lo hacéis no está de más que después os laveis las manos, por si hubieran quedado restos en vuestra piel. El arsénico puro es aún más tóxico que sus minerales, así que he preferido no comprar ninguna muestra para mi colección de elementos químicos. Eso significa que os voy a tener que enseñar qué aspecto tiene este elemento con alguna imagen en baja resolución de internet. Y como veis, el arsénico puro no tiene ninguna característica superficial que sugiera que es tóxico. Es un metaloide grisáceo, sin más, como pueden ser el antimonio o el telurio. Pero este elemento tan poco llamativo llegó a ser el veneno perfecto. No solo resultaba letal en dosis que eran indetectables, hasta hace poco, sino que además la intoxicación con arsénico produce síntomas iniciales que son similares a las de muchas infecciones que solían ser comunes en el pasado, como el cólera. Si a eso añadimos que los compuestos de arsénico son insípidos e incoloros, no es de extrañar que los asesinos que lo usaban para envenenar la comida o la bebida de sus víctimas tuviesen una alta probabilidad de salir impunes. Por eso el arsénico era tanto el rey de los venenos como el veneno de los reyes. Vale, por fin. Menos mal. Sargento del humor, la multa por hacer un juego de palabras de este estilo es de… Espera, que esto no me lo he inventado yo. Es una expresión sobre el arsénico muy extendida. De hecho, salen artículos académicos y todo. Vaya. Bueno, volviendo a las intoxicaciones con arsénico, el emperador chino Wang Chu murió en 1908 tras experimentar violentos dolores de estómago y de que la cara se le pusiese azul, unos síntomas típicos de la intoxicación por arsénico. Cuando sus restos se analizaron con detalle, en 2008, 100 años después, se descubrió que contenían niveles de arsénico 2000 veces superiores a los normales, lo que apunta a que fue envenenado con una sola dosis muy alta de este elemento. Pero ojo, porque no todas las intoxicaciones con arsénico eran intencionadas. En el pasado, este elemento se usaba en muchas aplicaciones cotidianas, como raticidas, insecticidas o pigmentos. Incluso se llegaron a comercializar tónicos con pequeñas cantidades de arsénico. Uno de ellos era la solución Fowler, una solución de arseniato de potasio que supuestamente tenía propiedades revitalizantes. Como resultado de todo esto, algunas personas entraban en contacto con tanto arsénico a diario que acababan envenenadas de manera accidental. Una de esas personas fue Napoleón Bonaparte. Aunque este general murió de cáncer de estómago, sus restos contienen concentraciones de arsénico que sugieren que fue expuesto a grandes cantidades de este elemento a lo largo de su vida. No se conoce la fuente exacta de arsénico a la que estuvo expuesto Napoleón, pero es posible que este elemento estuviese presente en los polvos con los que se adornaba el pelo. Hoy en día, el arsénico se ha eliminado de todos los objetos y sustancias que manipulamos en nuestra vida diaria, pero por desgracia sigue habiendo gente que está expuesta a este elemento a través del agua. El motivo es que algunos terrenos están contaminados con arsénico, tanto debido a la actividad humana como por la presencia de minerales de este elemento. En estos lugares, el arsénico puede disolverse en el agua subterránea y contaminar los acuíferos de los que bebe la población, incrementando su riesgo de sufrir ciertos tipos de patologías y cánceres a largo plazo. Pero bueno, como dijo Shakira, no se puede vivir con tanto veneno, lo que es una reformulación de la famosa frase de Paracelso, el veneno está en la dosis. Bueno, esta vez sí que no era una broma. Técnicamente las dos frases dicen lo mismo. Lo que quiero decir es que incluso un elemento tan funesto como el arsénico puede tener aplicaciones positivas en la dosis adecuada. Por ejemplo, el trióxido de arsénico se utiliza en dosis muy pequeñas y combinado con otros fármacos para tratar la leucemia promiolocítica. Este tratamiento ayuda a eliminar las células leucémicas y estimula la producción de glóbulos rojos. Además, muchos compuestos orgánicos de arsénico se utilizaron durante la primera mitad del siglo XX como antibióticos. Uno de ellos era el salvarsan, un medicamento compuesto por arsfenamina que se usaba para tratar la sífilis y la tripanosomiasis africana. Aún así, la mayoría de estos antibióticos de arsénico acabaron siendo sustituidos por la penicilina, una sustancia más segura y eficaz. El arsénico incluso ha acabado abriéndose paso entre algunas aplicaciones de alta tecnología. Por ejemplo, el arseniuro de galio es un material semiconductor que se utiliza para fabricar placas solares muy eficientes. De hecho, el récord del 29,1% de eficiencia de una placa solar se obtuvo utilizando esta sustancia. Y bueno, creo que poco más se puede decir sobre el arsénico, un elemento tóxico que te puede salvar la vida en la dosis adecuada. Hasta la próxima, a menos que el sargento del humor tenga algo que añadir. Pues no, parece que no. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.